Una condena histórica a 7 años de prisión efectiva para el ex presidente Carlos Menem. Es por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y no registra antecedente en democracia. Lo decidió el Tribunal Oral en lo penal y económico número 3. También lo inhabilitaron para el ejercicio de la función pública y ahora dependerá del Congreso iniciar o no el proceso de desafuero, ya que Menem es senador nacional y sus fueros parlamentarios provocan que la pena no pueda ser de cumplimiento efectivo. En el mismo juicio también fue condenado el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, a 5 años y 6 meses de prisión. El proceso tardó 18 años para llegar a esta instancia, 18 años. Y luego del desafuero resta una apelación ante la Corte Suprema.